¿Qué tal animales? Hoy os traemos un vídeo un poquito diferente, puesto que vamos a hablar de cuáles son los objetivos con los que estamos planteando el trabajo de estas semanas. Espero no enrollarme mucho, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero yo hablando de planificación, pues puedo echar días enteros. Entonces, voy a intentarnos en muy brasas. Hemos dividido un poco en tres grandes bloques de objetivos según la tipología o la naturaleza de los estímulos y demás, en tres grandes campos. Bueno, vamos a contextualizar un poquito, que claro, venimos de, como ya todo el mundo sabe, imposible no saberlo, venimos de muchas semanas de confinamiento donde la gran mayoría de gente no ha tenido posibilidad de entrenar con barras, con grandes pesos, etc. Entonces, a nivel de fuerza, primero, se habrá visto bastante mermada, va a ser la cualidad física seguramente que más mermada se ha visto, que más se ha reducido, y sobre todo, que es la que más peligro tiene a nivel de volver a ello, a intentar levantar lo que levantábamos antes y estar al 100% otra vez. Y la cuestión es que es posible que vayas a empezar a entrenar y en dos o tres semanas te encuentres a un nivel de fuerza casi como el que tenías antes e incluso habrá quien lo haga igual o mejor que nunca. Problema, que llevamos 12 semanas sin haber dado ese tipo de trabajo, no al sistema nervioso que también, pero sobre todo a músculos y tendones. Problema, que la musculatura se adapta muy rápido al entrenamiento, recibe bastante riesgo sanguíneo y es el tejido que más fácilmente se adapta. La cuestión es que los tendones y los ligamentos no van tan rápido y de hecho van como a un ritmo 30 veces más lento, porque reciben aproximadamente solamente un 3% o 5% del riesgo sanguíneo que reciben la musculatura. Así que, si nos ponemos a tirar peso muy pronto y muy rápido, podemos tener suerte, pero hay una posibilidad nada pequeña de hacernos mucho daño y dar no un paso sino 20 atrás y estar peor que nunca, con recuperaciones y todo lo que eso conlleva. Por tanto, ¿cuál es el planteamiento que vamos a realizar? Pues vamos a estar estas 8 primeras 9 semanas, 8-9, vamos a hacer un planteamiento progresivo empezando desde intensidades medias bajas, es decir, sobre el 50% de nuestro RM y poco a poco construyendo vamos a llegar más o menos al 70%, es decir, una carga media, no vamos a tocar pesos altos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos sobre todo en esta parte es lo que os hemos dicho, una adaptación a nivel muscular, una adaptación a nivel de tendones, ligamentos y que vayamos formando una base muy amplia para que cuando empecemos a meter kilos estemos preparados de sobra, tengamos seguridad y confianza y sobre todo haya muy poco riesgo de lesión. Va a predominar un poco más el volumen sobre la intensidad, pero aún así llevamos tanto tiempo desadaptados a este tipo de entrenamiento que con una dosis justa de entrenamiento podemos tener unos resultados súper buenos, así que vamos construyendo la base y sin prisa. ¿Con la resistencia? Bueno, pues aquí tenemos un espectro muy amplio, pero vamos a enfocar sobre todo el trabajo aeróbico a dos aspectos, que van a estar completamente relacionados con lo que hacemos en la fuerza. Si en la fuerza estamos trabajando un estímulo más tipo resistencia muscular, hipertrofia, es muy poco compatible trabajar a mucha intensidad en cuanto a tiempos de duración tipo 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, mucho entrenamiento de ese tipo, series enfocadas a la mejora de la milla, series enfocadas a entrenamientos de una duración media-corta, que requieren un tipo de adaptación que es completamente antagónico o muy, muy, muy incompatible con el entrenamiento de fuerza que vamos a enfocar nosotros. Así que, para compatibilizar ambos campos, vamos a dedicar el entrenamiento de fuerza a dos posibilidades, de fuerza no, de resistencia, perdón, a dos posibilidades. Por un lado, capacidad aeróbica de base, es decir, un trabajo extensivo, muy lejos de acumular mucha fatiga, lo que sería básicamente movernos a un ritmo suave, un 60-70% de la frecuencia cardíaca de reserva, de nuestro consumo máximo de oxígeno, y que básicamente va a ser sesiones tipo recuperación o tipo extensivo, 30-40 minutos de trabajo continuo a un mismo ritmo constante y estable. Eso por un lado, y por otro, tendremos un trabajo más interválico, más de series, como estamos haciendo, por ejemplo, con el 5000, trabajando al ritmo del 5000, pero haciendo series fraccionadas muy pequeñitas, de muy poquita duración, 3 minutos, 4 minutos, un tiempo breve, a ese ritmo y con tiempos de recuperación activa bastante prolongados, a lo mejor 3 minutos de trabajo por 2 de descanso, donde hay casi una recuperación no completa, pero que el ritmo y la exigencia no van a ser máximos realmente. Vamos a estar en una zona media-alta, donde ya vamos a empezar a sufrir un poquito y cuanto más series más sufriremos, pero no vamos a estar en ese límite alto del consumo máximo de oxígeno, del máximo esfuerzo aeróbico, que es completamente incompatible con, bueno, mucho más complicado de compatibilizar con este tipo de entrenamiento de fuerza. Por otro lado, al trabajar la base y este tipo de intervalos, que al final son bastante volumen de trabajo, creamos otra vez la base aeróbica, que a lo mejor hemos perdido en muchos casos, en el entrenamiento en casa, puesto que no teníamos aeróbómetros, carrera, etc. Y por último, es muy importante destacar también el enfoque en la técnica. Puesto que estamos trabajando a estas intensidades bajas, estamos retomando los entrenamientos con barra olímpica o estamos retomando un poquito el trabajo ahora si tenemos acceso a más material de movimientos parecidos a los de anterofilia, complejos técnicamente, es un momento perfecto y que pocas veces vamos a tener de nuevo para resetear y tanto en gimnásticos para aquellos y aquellas que no se hayan podido colgar de una barra en todo este tiempo, como para los que en alterofilia estén retomando el contacto, tomando todo con mucha calma, pulid a nivel técnico aquellos fallos que nunca habéis tenido tiempo de preparar porque siempre había una competición por medio o estabais muy motivados para conseguir mejorar la marca X. Tomaos estas 8 o 9 semanas de base, pulid detalles, vamos a hacer una base importante sobre la que construir todo lo que venga. Cuanta más alta sea la base, más alta puede llegar a ser la pirámide. Un matiz importante que tenemos que tener en cuenta es que os estamos hablando un poco de los rasgos más característicos de la planificación, pero no obstante estamos en una planificación de crossfit con lo cual vamos a seguir teniendo un espectro muy muy grande de estímulos, vamos a seguir teniendo por supuesto nuestros WOD, WOD de muy corta duración, de mucha intensidad, WOD de media duración, pues eso de sufrir un poquito a lo mejor entre 6-12 minutos, WOD de larga duración, es decir, va a seguir habiendo un contexto muy global con muchos estímulos, pero la mayor parte del volumen de trabajo y aquellos donde hay más, por decirlo así, más chicha, hay más carga de entreno, van a venir caracterizados por estos estímulos que os decimos. Pero vamos, aún así, estad tranquilos y tranquilas, seguimos teniendo un estímulo variado, una planificación muy holística, intentando integrar muchas cosas, pero vamos, estos son los rasgos principales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda que tengáis al respecto, tenemos carrete pero para rato. Así que nada, nos vemos. ¡Adiós!